1, 2, 3 Quiero separarme de ti, ni siquiera un momento No quiero perder el tiempo Tú sabes que te quiero a morir Que no soy de espadientos Y que me gusta el lento Ay, llévame despacio, que no hay prisa Que dejando en mi camisa una ruta de besos Que me lleve al mismo cielo Ay, espérate sin miedo o malicia